Buenas noches, bienvenidos a lo que quiero, haciendo cosas nuevas esta semana, presentando desde la barra que nunca lo había hecho tampoco, y ayer presenté sentado. Como siempre antes de empezar, invitarlos a lo que hay mañana, mañana jueves viene un periodista que se llama Ronald Castañeda y nos va a hablar sobre un documental que se llama un espectador intensivo de Luis Alberto Álvarez, un crítico de cine. Eso es lo que hay mañana para terminar esta semana, como siempre el aporte voluntario, pasa el tarrito y el que quiera aportar algo, eso es para sostenerlo de porque quiero, y hay calcomanías también para que cojan, ahorita también pasan por ahí. El personaje que viene hoy, por eso fue tan apresurado y lo metimos por la cara porque solo estaba esta semana en la ciudad, y es mi tío. Entonces se había enterado de lo que yo hago acá y quería compartir con ustedes algunos objetos insólitos. Se llama Víctor Quintero y ya les contará algo más. Voy a decir, ¿cómo se llaman? Objetos insólitos del humor y una selección de cuentos. Todo tuyo, tío. Bueno, lo insólito parece que nos rodea por todos lados. Una de las primeras cuestiones insólitas me pasó aquí, fue en Medellín. Inclusive tengo que hablar con el amigo Botero, que no sé si es familiar mío, porque nosotros somos quinteros, retrepos, boteros. Y resulta ser que de una vez, estamos un poco en el medio artístico, es casi como obligatorio ir al museo a las esculturas de Botero. La ubico mucho cuidado, pero la observación que le tengo al amigo Botero y quisiera tenerlo enfrente para que me explicara, es que tiene un par de esculturas, una enfrente a los otros que se llaman Adán y Eva, lo cual es perfectamente válido. Lo extraño de todo es que tanto Adán como Eva tiene ombligo, y eso no puede ser porque Adán fue el primer hombre. Y el primer hombre no tenía ombligo, y Eva, que fue nacida de una costilla de Adán, tampoco tenía ombligo. Entonces no sé cuál es la intención del amigo Botero, digamos, pero me parece que eso es parte, digamos, del insólito que siempre nos rodea en todos estos países, ¿no? Uno de los grandes insólitos fue el amigo García Márquez, que nos llenó de tantas cuestiones insólitas, que descubrió el insólito en la literatura. Bueno, me tocó entre muchas facetas, digamos, como merodear entre los objetos, así como ha merodeado mi sobrino aquí en este bellísimo local, lleno de sorpresas. Que podría ser perfectamente un museo insólito. Yo creo que se puede auspiciar este sitio como el local del insólito, del insólito de Antioquia, o del insólito de Colombia. Que a lo mejor siga, que siga con todas estas insólitidades, sería. Y uno se pasea por este mundo insólito, y parece que es una cuestión medio familiar, ¿no? El hecho es que a mí, por razones también de merodear por el país, de tener, digamos, experiencias muy diversas, me fui a hacer insólito este año, y me tocó presentar en Venezuela, en tres ciudades diferentes, estos 60 objetos insólitos del humor. Son como una especie de composiciones con objetos, ensamblajes, que van apareciendo y que se pueden, digamos, insinuar en cualquiera de las cosas, ¿no? Un taurete, una silla, cualquier cosa, pues se puede transformar de repente en algo insólito, ¿no? Tan insólito como que, por ejemplo, yo esté aquí, yo hace una semana, no pensaba que yo podía estar insólitamente en este lugar. Sobre todo cuando vengo a pasar tres días con mi hermana, la abuela de la real, Andrés, y voy de paso hacia algo todavía más insólito, que voy a representar a Venezuela, el sudamericano de natación en Chile, y ya el sábado tengo que estar tirado en un lago nadando tres kilómetros, en unas aguas frías, que probablemente a lo mejor no regreso de esa insólita aventura, ¿no? El hecho fue que empezamos a merodear con lo insólito, y nos integramos familiarmente, el insólito de uno de mis hijos, me hizo esta presentación, era un gran elemento colgante en los museos, donde aparecía, digamos, como la imagen de la exposición, puede pasar. Pero aquí aparece algo que son las notoriedades, me cuesta trabajar hablar de mis propias notoriedades, pero digamos que lo que puedo decir es que tengo 78 años, pero las llamas cuando me ven por ahí dicen que solamente aparento 77, ¿no? Algo es algo. Mi apellido es Quintero Restrepo, siempre hay unas cuestiones en nuestro riquísimo idioma alrededor del jugo de palabras, y yo siempre me he querido quitar eso como arquitecto, el arquitecto Quintero, porque siempre me salen esos proyectos de pequeñas quintas, quisiera llamarme el arquitecto Víctor Edificiero, para decirse mejor un poco la cosa. Y en la familia, ya que estamos en Antioquia, se hablaba de ese segundo apellido Restrepo, y había una familia Restrepo que se mudaron al lado de ellos, una familia Suárez, y la familia Suárez invitó a la familia Restrepo a una Suárez, y la señora Restrepo la semana siguiente invirtió a la señora Suárez a un Restrepeo, porque era como una especie de compartir, digamos, la buena vecindad. Bueno, en esas notoriedades, como dice la actividad poliofascética, me ha tocado pasar desde la escritura, un poco por la escultura, por el deporte, por la participación ciudadana, y en esa controversia, digamos, que se hace tan álgida, de repente, en nuestros tiempos, que llega a unas confrontaciones muy fuertes, decidí incursionar en esto, que es un poco serio, que es el humor, como buscando una especie de oasis, un elemento común, que nos satisface a todos. Como digo, el humor es un aspecto muy serio, y yo no creo que ha sido tan serio como para ser humorista, pero bueno, tocarnos entrar. Este, sí que ya pasamos a la próxima. Ese es el mundo humorístico. Ahí empieza con una especie que se llama el currículito del humor. Ese currículito fue, explica ahí una cantidad de actividades entre representaciones en vivo, exposiciones, programas de radio, programas de televisión, en la prensa, bueno, eso es un poco. Pasa la otra. Están los eventos humorísticos. Yo no sé si hay algo de adherencia por ahí con Andrés. Ojalá sea algo así, porque creo que todo, por lo poco que digamos que he respirado y que he sentido en este insólito ambiente. Este, me recuerda algo de las aventuras mías en un sitio llamado La Ventana de Real y Medio. La Ventana de Real y Medio es un sitio en la afuera de Venezuela, donde llegó a ser muy concurrido y que su feeling era no solamente una comida más o menos agradable, sino era que la gente pasara un rato, digamos, también con humor. Eso generó un libro que se llama Real y Medio, que es uno de los libros que yo más quiero, porque fueron, ustedes tienen un año, tuve lo sabía estar, 10 años metidos en el ambiente de esa pelota. Y este, eso es parte, digamos, de ese currículito del humor, y de ese mundo humorístico donde se produjeron eventos. Andrés, uno de los retos, uno de los retos era, digamos, hacer eventos en el sitio. Hacer eventos en el sitio, lo cual era un reto, porque los eventos implicaban una creatividad, una creatividad para cada evento y darle una personalidad al sitio. ¿No pasa? Este, como les decía, me metí también en el mundo deportivo, siempre, porque yo tenía un sitio como una extraordinaria vida marina, un parque extraordinario que se llama el Parque de Monchimos, que invita a todos a quien vayan a meterse a la agua, y a lo que deben salir entre corales y peces, y qué sé yo. Y me fui metiendo en eso, y de repente me, como que me descubrieron, y me, me capturaron, porque no había una persona de edad que nadara en los eventos así. Y, total, que de repente empecé a los 68 años a competir. Tengo 78 años, tengo 10 años compitiendo, espero que sea mucho más. Y ha sido una trayectoria muy intensa, muy positiva, muy agradable. Y en el medio de ese mundo deportivo, lo crucé con el mundo, digamos, humorístico, y ha sido unas presentaciones también en el medio de los intermedios de las cuestiones, que sería, digamos, como un tema para otro encuentro de esto. Bueno, hice algunos maratones, excursionismo. Seguramente ustedes han oído hablar del Salto del Ángel, que cae un extraordinario tepulli. Está el Roraima tepulli, que es uno de los más bellos tepullis de nuestra gran sabana. Tuve la oportunidad, a los 73 años, de subir al Tepulli. Ojalá ustedes puedan en algún momento tener esa maravillosa experiencia. Bueno, vamos a seguir parado. Allá en Venezuela, este cambio de gobierno que hay, ha establecido los ministerios populares. Entonces, nosotros pusimos, cuando presentábamos las exposiciones, siempre ponían que los locales estaban 100% libres de humo. Eso se extendió por todas partes, no eran luchando contra el tabatismo. Entonces, nosotros, remedando un poco, pusimos así, este ambiente está 100% libre de tristeza por resolución del Ministerio del Poder Popular para el Humor. ¿Pasamos? Y esta, este grupo de objetos que yo fui como recreando, se dividieron en varios temas. Uno que eran los refranes, uno que eran los inventos, los afrodisíacos y una especie de poco rigerado. Este es uno de los primeros objetos, un viejo tepero lleno de agua, de color, y dice ahí, con un refrán, agua que no se debe de dejar a correr. Pero, en realidad, hasta los mismos refranes están en 3 y 2, porque con la carencia del agua en muchos sitios, ya como que no se debe de dejar a correr, sino guardarla en un perorito, por si acaso, y tenerla en reserva. ¿Pasamos? Este es, en Venezuela tenemos, en la Guacharaca, seguramente habrá muchos nombres diversos, con la fauna y la costumbre colombiana, y lo que ven abajo es un pato, un pato de esos médicos. Allá hay un refrán que dice, el pato y la Guacharaca. Que si el pato y la Guacharaca, bueno, está la Guacharaca y el pato, que es el pato del médico. Decimos nosotros, cuando alguien se divierte mucho, que está gozando una bola, y dice ahí que la Guacharaca está gozando una bola. Entonces, hacemos a otro. Esto es obvio, esta es la camisa de once varas. Son once guajuiñas donde se ha dibujado una camisa, y son las camisas de once varas. Este es obvio también, porque evidentemente el araña ha trabajado obvio. Y este es uno de los refranes más sorpresivos, porque el objeto es una, para graficarlo en volumen, es una gaveta que tiene un pequeño tubito adentro, con una cortina, que si uno dale a esas argollitas, aparece el contenido de la caja. Eso sorprende sobre todo a las damas, y sobre todo a las damas un poco más mayores. Pasa. Al abrirlo, aparezco yo, detrás, en el fondo de la caja, con estas fotos, que son una cantidad de pájaros, unos volúmenes, y, que se llama, más varios pájaros, hermanos que 100 volantes. A esta edad, creo que es un osadía, pero bueno, uno tiene que lanzarse, no sé si es pájaro o pajarillo, pero no digo una cosa. Esta es una, uno de los inventos para la crisis, que seguramente en algún momento toca a buena parte de nuestros países. Entonces la habilidad hace que, uno compre una torta, la corta por la mitad, y este utensilio, es una mesita que tiene un espejo, y al poner uno la mitad de la torta, parece que la torta estuviera completa. Entonces uno mata a los pájaros de un tiro, porque la otra mitad, entonces se la lleva con sus amigos, o la lleva para el colegio, o la lleva para que sea la querida, para que se la manten, y la otra para la esposa, que se yo. Por supuesto, se usa la mitad de velas, y no se pone la torta, sino la media torta, que es algo, por lo menos. Esta es parte de los inventos, sigamos con la otra. ¿Puesta la mitad? ¿Ah? ¿Puesta la mitad? Ah, bueno, ¿Puesta la mitad? ¿Puesta la mitad? Porque esa es la parte más importante de la observación que hace Andrés. ¿Puesta la mitad? ¿Puesta la mitad de una torta? ¿Puesta algo, no? Este es Picasso. En el sitio de seguido tuve el restaurante. Hubo un evento para el gobernador, donde él tenía que velar un cuadro, supuestamente el único cuadro auténtico, en Picasso que había en el oriente de Venezuela. Estaba recreado en una pared donde abrimos un hueco, pusimos un pico viejo, y con la firma de Picasso, y el gobernador de veló la obra, y cuando dio la obra era, este Picasso auténtico, ¿no? que yo siempre pensé que si Picasso hubiera estado vivo conociendo su, su polifacética, digamos, forma de hacer cosas, a lo mejor me hubiera comprado la casa con pico y todo. Pasemos. Estos son los tres. Este es el tetero, después del teflon, el tenedor, el tetero, el tenedor, y el telón. Siempre había que preguntar, ¿qué es el de este rojo? Y me decía, bueno, tú te agachas y yo te mojo. Siempre hay varias versiones de él. Pasemos. Esta es otra versión que se llama la hora pico, pero que tiene una peculiaridad, porque los, las horas están hacia la izquierda, y se supone que es un reloj para zurdos. Pasemos. Y este es un par de zapatos. El de la izquierda, hubo un momento que producto de la pobre, de la pobrecía, de la, los, los, la gente de los barrios que quería trotar, bueno, asaltaba y alguna vez hasta aliquilaba a los trotadores con zapatos de marca, ¿no? Zapatos deportivos. Se nos ocurrió, este, alquilarle a los corredores con zapatos unos forros de alpargatas. De forma tal vez que los malatos al verlos, creían que estaban trotando en alpargatas, y bueno, entonces no les sucedía nada, ni los asaltaba, y con eso salvamos muchas personas. ¿Qué pena hay? ¿Ok? ¿Eso qué significa? Esa es una señal. Mira, y, y, y por el otro lado, a los, a los, a los, a los, a los malandros que asaltaban, le regalábamos los restos de los zapatos, ya usados, para que se los pusieran encima de su alpargata, y satisfacíase en su vanidad, y no te voy a decir que estaban asaltando por allí, ¿no? llegamos. Este es, aquí no se ve muy bien, pero el de la derecha, que es muy blanco, muy álbum, muy bello, como una flor, tiene adentro del zapato, uno de esos pies de amigo, que se pone, para sostenerla, repisa, ¿no? y el de al lado, que tiene un cuchillo, que sale, un puñal, es el pie del enemigo, Sigamos. Y este, esto es como el puñetazo, ¿no? Nosotros decimos allá, el coñazo. El coñazo es uno de los elementos más productivos, sobre todo los que tenemos ciertas condiciones histriónicas, y lo sabemos aprovechar, y más cuando estamos en esta tercera edad, que muchas veces raya, en muchos casos, en la lástima, este, es tener en su cartera, un golpe, hecho con un adhesivo, y puesto a secar, con el colocromo, con algo rojo ahí, y son cetomate, seco y no lo carga, y cuando va, digamos, para el cine, que hay una cola muy larga, se pone su coñazo, y con un poquito de cara de lástima, él logra no hacer la cola. Quien verdaderamente lo utilice, prolijamente, lo puede utilizar en cualquier cantidad de cosas, inclusive con las novias, uno siempre es herido, como que, es como marastimoso, y las chicas se le acercan, va a consolar, ¿no? Si se llega a tener, un doble coñazo, que es el coñazo del leo gordo, un zapato viejo, que no le quita la punta, y la ponga en el leo gordo, y llegue corriendo, con los dos coñazos, dice ahí el texto, que, que, sirve, tan efectivo, que sirve, para sacar actas de defunción, que son verdaderamente, un día cruz, ¿no? o para sacar misas, para pasaportes, para Estados Unidos, que en realidad, a veces, viene siendo la misma vaina, entre actas de defunción, sacar misas para Estados Unidos, para seguir, era que no hay mayor diferencia, llegamos, llegamos, esta es una alusión, en Venezuela, como un poco aquí, las huevas, bueno, es el miembro del hombre, los huevos, y entonces, dice allí que, que un huevo dormido, si ustedes ponen un poquito de la hora, es un huevo parado, entonces, esto es parte de los afuerencinos, continuamos con el otro, en ese sitio, donde yo viví, donde se hizo, posteriormente, la ventana de arriba y medio, llegó una especie de, piacho, un grupo, y me insinuó, que si yo me tomaba una foto, lo más lejos, en mi casa, enfrente de un altar, con una piscina, rodeado de chicas, y lo metí en un frasco, y lo rodeaba, de todo tipo de espécies, de mango, de guionía, de caraota, de, en Venezuela, la pepa, es la pepa, me explico, entonces, me decía el grupo, que si yo hacía eso, yo iba a ser feliz, porque yo iba a estar rodeado, de pepitas, durante toda la vida, pase, este es un poco, más complicado, explicarles, porque, porque, es una concha marina, que, nosotros descubrimos, a raíz de un acasado, que le dimos a un gran humorista, caricaturista, venezolano, Zapata, que tiene 50 años, este, ya casi cansándonos, con una caricatura diaria, de uno de los diarios de Venezuela, le hicimos, este brebaje, que pretendía ser, el más afrovinciaco de todos, había una, concha marina, que decimos allá, la pepitona, y otra que le decíamos, la huacuca, el huacuco, y entonces, hicimos un híbrido, entre el macho, de la pepitona, es decir, el pepitón, con la hebra del huacuco, la huacuca, y de ahí salió, este aparato, que llamaba la pepicuca, que evidentemente, es, tremendamente afrovinciaco, ¿no? pasemos, este, cuando se preparaba, el consomé, con estas pepicucas, salían unos aromas, que nosotros, logramos captar, de los spray, este, afrovinciaco, y con esos spray, solamente uno se echaba, con el spray, en las partes, con eso era, digamos, casi suficiente, pasemos, la catara, es, común, en muchos sitios, de Colombia, sobre todo, en la zona de la Amazonía, los sitios de la zona, acostumbrados a comer, las hormigas, los culonas, los bachacos culones, como le decimos nosotros, que los alzan, después de la sábado, a la noche de la luna, en los ríos más lejanos, frente a la montaña más sagrada, los ciernen, y las alitas, las paticas, y las antenitas, caen abajo, en lo que queda arriba, en la cabeza, y el culo de los bachacos, o de la hormiga, o de los bachacos culones, eso se lo echan al llare, que es un excedente líquido, cuando se hace el casado, en el proceso del rayado, de la yuca, y entonces supuestamente, nosotros llegamos a la conclusión, de que tenía que ser afrodisíaco, porque una vaina que sea cabeza, culo y yuca, no le queda más remedio, que hacer afrodisíaco, pasemos, pues este es un gancho, que tiene, se le pusieron la hoja de corbata, estaba gozando una boli, para estar parte de la otra, estaba loco de perinola, pero tenía su gancho, Andrés, el cuarto, es una promoción, que puede hacer, cuando la gente, no quiera gastar mucho, se puede rascar, sin consumir nada, es una palata, para rascarse, y el otro, es una corbata, con unas pilas, esta es el rey, que se llama, póngase las pilas, este es un homenaje, a alguien que ustedes, seguramente han oído, por su extraordinaria, digamos, composiciones mundiales, este Simón Díaz, que tiene, el caballo viejo, y la vaca mariposa, y a mí se me ocurrió, casarlo, entonces el matrimonio, entre, el caballo viejo, y la vaca mariposa, decía Simón Díaz, hacía una pregunta, de cuál era la, primera mujer, que tuvo internet, en Venezuela, y la respuesta, que él daba, era que era la vaca mariposa, que tuvo internet, que tuvo un ternero, digamos, aquí siguen un poco, los islandejos, el primero, es que en época de crisis, es una tripa de bicicleta, en época de crisis, hay que hacer de tripas corazón, la segunda, también es mi propia, para un sitio, donde se venden bebidas, porque, es un estribo, nosotros, como es que dice, es el trago del arranque, le decimos el trago del estribo, porque cuando, el llanero, se monta el estribo, y se va, y ahí se toma el último trago, y teníamos el trago del estribo, que fue altamente productivo, porque, cuando ya se van ahí, le llevábamos el trago del estribo, gratis, por la casa, se lo tomaban, se le abría la tripa, otra vez, y se quedaban, y la otra, es una correda, para el vivieto, que tiene dos jevillos, porque hay que considerarlo, y llegamos, esta es la flor de la canela, un paro de canela, con una flor, de una artesana, de la zona, llegamos, esta es la baja desnuda de Goya, allá en Venezuela, decimos, cuando la mujer está desnuda, que está chinita, pero igual que en Colombia, decimos que está en pelotas, entonces, bueno, está la baja desnuda, entonces es chinita, o en pelotas, continuemos, esta es la invasión de los mongoles, que es obvio, estos eran los mongoles número dos, porque los número uno, eran más bravos todavía, continuamos, este es un extraterrestre, ahí dice Carlos Andrés Pérez, allá hay un postre, muy famoso, en toda la, en toda la, la dulcería venezolana, que es el besito de coco, ese es un beso de coco, es un coco con un beso de una, de una madre, en un bar, allá en, cuando yo quería el bar, se entojaron unos, unos comensales, y tomarse unos tragos de, de, de whisky con algo de coco, lo cual es muy exótico, pero, los cocos estaban muy lejos en la playa, y el whisky estaba en el bar, hasta que llegó un momento, que se ofrecieron tan fatidiosos, pero no hubo forma, sino de complacerlo, recibimos el whisky, con un vaso de agua, nos la echamos en el coco, entonces, su whisky con agua de coco, a la de consigo el coco, continuamos, este es un, un tenedor de libros, contabilista, un tenedor de libros, de una, de una bovega, porque es muy tosco, pero es también, de una boutique, un tenedor de libros, es mucho más, mucho más, elegante, mucho más, sigamos, este sucesivamente, es el alabón perdido, que yo descubrí, que no era algo, y que cualquiera se pueda conseguir, el alabón perdido, sin mucha teoría, y sin mucha discusión, no era algo, ¿todo bien? ¿otro? Bueno, este es un viejo gato, de la época de Gómez, y el gato del ratón, aquí tenemos la lámpara de aladino, es una lámpara, que, es un poco, doloroso, pero antes se descubrió, que aladino la usaba, para lavados, para edemas, este, es un mono comiendo camur, no tanto camura, porque el mono se lo comió, y ya no quedaba, ni camura, ni morbo, sigamos, este es, la Robinson Crusoe, que evidentemente, le patina el coco, continuamos, este es, bueno, un cara de cañón, un tipo de sobra, de cabucones, que siempre aguantó, todas las fiestas, y que están, digamos, este es un cartón argentino, es una colección de yo-yos, que tengo yo, y entonces, dice, si, yo-yo, si, yo-yo-yo, que es un cartón argentino, pues, se descubrió que los argentinos, no se tiran peos, se tiran buenos aires, que no lo sabían, y hay un libro que descubrimos, que es la historia de la otra mitad de la Edad Media, siempre se habla de una mitad de la Edad Media, pero de la otra nadie sabe nada, eso lo llenamos de media, de media naranja, de media luna, de medias cosas, y se llegó a escribir la otra mitad de la Edad Media, una esputadera, es un sinónimo de escupidera, es una forma elegante, aristocrática, no hablar escupidera, porque es muy feo, es una esputadera, ahí dice el estero, que no es puta en el piso, que es puta en la calle, digamos, esta es una mata, hay un árbol allá, que comemos con mucha frecuencia, que seguramente en algunas partes, de la geografía de Colombia, la hay, allá le decimos ciruela de huesito, pues después Jesús ya la come, la pepa queja con un huesito, bueno, hicimos una verdadera mata de ciruela de huesito, en este caso de huesito de pollo, digamos, este es el salto del ángel, es una inspiración un poco espiritual, de todas las personas del salto del ángel, digamos, digamos, este es un, es una ironía a esa prolifera, digamos, permanente, un curso de belleza, que en Venezuela, por cierto, se acaba de ganar a una chica, estereotipada, larga, lenta, de nada, tiene que ver con el prototipo de nuestras mujeres, verdad, de huesito, este es una, una chayona marciana, simplemente un montaje, unas composiciones, al azar, el estrigo, y aquí prácticamente termina, porque ya son cuestiones, digamos, de relleno, y al final, este es un ambiente que quedó 100% pleno de tu visita, por la resolución del Ministerio Popular para los PAN. Esta, ¿puedo hacer un pequeño break? Yo me, ¿satisfy? 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 por supuesto, es muy diferente, ver todos estos elementos que pretenden ser auténticos, escultores y con cierta, bueno, creatividad y con cierto contenido del humor, y sobre todo, en la atmósfera de Venezuela, porque tiene mucho que ver con ese humor que siempre hay en cualquiera de las ciudades, a lo mejor aquí en Antioquia o en Colombia, se podría recrear una exposición como esta, con objetos y con refranes y con elementos, digamos, pero bueno, en el caso de Venezuela, me atreví a traérselo a ustedes como un, como un abrazo y un humor que es tan necesario en estos momentos de viatría, este, me interesa al que haces polifacéticas, este, se me ocurrió hoy, yo la oportunidad de hacer, de hacer unos, unos libros, me han publicado algunos, otros están por publicar, y aquí hay unas pequeñas extracciones, este dice, como ustedes pueden ver, si se atragó uno de los tragos, el guardia me apretó, me apretó a mi madre, de un machetazo, me atrasajé en espalda, salté la empanizada y huí, pasé cinco años en la montaña, el primer año sembré y nunca, al segundo enviaba los cargas semanales de casabe al pueblo, la gente decía, ese es el casabe de Pedro Guaramaima, el fugitivo, al tercero ya eran cuatro las cargas, ese es el casabe de Pedro Guaramaima, se comentaba que el pueblo, y el quinto mandaba ocho cargas, decían, ese es el casabe de don Pedro, entonces, bajé de la montaña, pasé cuatro, habían, eran dos personas, vamos a salir un poco del texto, eran los dos intelectuales que venían acabadamente discutiendo sobre las potencialidades de un pequeño pueblo perdido en el medio de la isla de Margarita, y uno insistía en que ese pueblo vivía era un antropólogo y decía que ese pueblo era muy rico en todo lo que era la cuestión de la artesanía y de las cuestiones utilitarias, y el folclore, y el otro le decía que no, que ese pueblo vivía era de la pesca, que eso era del mar, y de todas las artes del mar, y venían verdaderamente encrespados, encrespados y incumpliendo hasta que llegaron al pueblo y decidieron preguntarle a un señor ya mayor que estaba sentado en el pueblo y le preguntaron, mire amigo, y de qué vive este pueblo, y el hombre levantó la cabeza y le dije, mire, este pueblo vive de vaina. Continuamos. Soledad, aquel pueblo estaba tan solo que los pájaros que los pájaros se habían ido porque no había nadie que los vidara y las flores se habían marchitado ante la ausencia del amor. Durante muchos años estuve preguntando e indagando por alguien oriundo de él. Nadie me daba referencias de nadie hasta que me di cuenta y en esos pueblos solo vivían la gente que nadie le conocía. Gracias. Me pasó el mío, los chacos a la tercera edad, que entré a un banco donde habían tres largas colas y al final de una de esas colas había una chica muy atractiva y yo dije, déjame irme detrás de la chica, el bol que intenta que le busque conversación a la chica. La sorpresa mía que fue la chica la que me buscó conversación y se voltó y me miró de arriba abajo y me dijo, mira, amigo, señor, mayor, la cola de los brujilados la de al lado, ¿sabes? Me dejó un placer por tu hombre. Digamos. Ahí termina. Bueno, ahí termina. Lo insólito es interminable, es verdaderamente interminable. Insisto en que este sitio puede, digamos, continuar con todo lo insólito que ya se presenta como en una primera etapa de su vida, que hace un año, ¿no? Le sugiero a mi querido sobrino que si yo estuviese en estos momentos con la potencialidad de iniciar algo en ese sitio que se llamó Río Alimedio, montaría lo que yo llamaría el Museo del Insólito de Venezuela, el Museo Nacional del Insólito. Cuando uno recorre, recorre nuestros países y se meten en los más pequeños rincores, se encuentra la creatividad y el mundo insólito en toda su represión. Es un sitio donde se podrían hacer, Andrés, exposiciones por invitación a pintores, a escultores, qué sé yo, a artistas sobre una especie de salón del insólito al año, ¿no? e inclusive se podría invitar a quienes vengan a que traigan objetos insólitos en como dato o a la venta o lo que sea y puede ser, digamos, algo que complemente este ya insólito lugar. Y esta insólita presentación les tengo el grado de haberles presentado. Muchas gracias, amigo. Bueno, para despedir y dejarlos con el bar, muchas gracias, tío. Hay muchas más historias, yo no sé varias. Y, bueno, invitarlos mañana para terminar, mañana Ronald Castañeda, periodista, va a presentar, va a compartir un documental de Luis Alberto Álvarez, un crítico de cine, se llama Un Espectador Intensivo. Entonces, todos invitados mañana como siempre, muchas gracias a todos y, bueno, disfrúten de la noche. Estén muy bien.